El real mato a mi equipo ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! LOL, Epix y Overwatch Yo también juego poquito Overwatch, pero muy poquito la verdad Que es como puro League of Legends Bueno Me voy con Zed esta partida chicos Voy a jugar Zed con Conqueror Zed con Conquistador y ya está chicos Con Trascendencia y esto de aquí Yo me he fijado que siguen usándolo con Impacto Subito Porque está exageradamente roto el Impacto Subito Es lo que tiene que ver con Enris Que te da, tienes que tener mucha confianza en ti misma Una playlist medio decente Top Joliette y son 7 canciones Y luego hay otra que vamos a ver que dice esta playlist Esta es de sexo Y es la misma Osea mandaste el mismo link dos veces Violet Dice Mortificadora Main Support Mid y mi mejor campeón es Serafina y Oriana Si te digo mis sueños no se cumplirán Ah muy bien Mortificador Muy bien Muy bien Pues no me lo digas entonces para que se cumplan Yo si te voy a decir los míos porque los míos Se pueden cumplir te lo diga o no Yo tengo como sueño llegar a Challenger Y Poder vivir de De streamear y Hacer videos de videojuegos De gameplays principalmente Lo que es muy complicado porque Los gameplays orgánicos Y que quiero decir yo con gameplays orgánicos Los gameplays orgánicos están Muy devaluados en la actualidad Que quiere decir devaluados Pues están muy como que Están como que no La gente prefiere gameplays siempre editados chicos Yo lo que consumo más en Youtube Si La verdad es que si son gameplays orgánicos En Youtube y en Twitch No gameplays tan editados y así Gameplays orgánicos No colaboraciones No se Pero soy la minoría Soy la minoría No es que el VictorGG Aprovechó Una necesidad que había Y es la de narración de manga Si Y aparte le gusta mucho eso del manga Yo no leo mangas Muy bien dolleado Subiendo Subiendo Yad otra vez R Robiurt Sai Nuri te puedo dar un consejo Para eso de ganar de los gameplays Oh Oh Voy a sacar niveles al Yasuo chicos Buen trade chicos Buen trade chicos Nivel 2 Me gana el trade eh Miren la vida que tengo yo Y la vida que tiene el Y el tengan en cuenta que el no me pegó con la Q chicos Se la esquive Me pegó una Q aparte Pero no me pegó con la Q si la esquive chicos Pero bueno vamos a pushar a lo loco Y vamos a guardear ahorita Para poner información Para ver donde empezó el jungla Perfecto Buen trade contra el Yasuo Buen trade entre comillas porque Debido a la pasiva se tanquea el daño Le pegué con una Q y con la E Y aun asi miren esta full vida Aparte tiene runa de sustain que es el sobre la marcha Aquí hay que dejarnos la Q y ya esta Dice Ni caca ni culo Mi sueño es poder grabar la primera película de Smufa Aclamada por la critica Genial Violet Genial eh Tu crees que si puedas cumplir tu sueño Animico yo creo en ti amiga Me encantaron tus tiktoks Gracias 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 Mamá huevo el Yasuo eh Eh que mierda otra chico Y me llevo una semana sin cagar Una semana sin cagar Pero por que Opsongs Por que no cagas Que paso o que Opsongs once Sai Estoy duro Como que estas duro Dice Y mira me te encontre Gracias gracias por pasarte desde el tiktok aquí al stream Mortificadora eh Muchas gracias Estamos dando en la cuenta Smurf porque Hoy era dia de jugar con flex Ranked flex con viewers Miren lo que me pega el Yasuo ¿Lleva Igenite? No lleva teleport Osea lo que me pega el Yasuo Y todo el daño que he mitigado con el escudo Es un montón eh Opsongs once Sai Nuripon una de Nathanael eso aburre Como que de Nathanael chicos No escucho esas mierdas Escucho puro rock alternativo Pop alternativo Pop melancólico Rock melancólico Cosas buenas chicos Cosas buenas Me va ganando en farmeo el Yasuo Extraño la verdad eh Muy bien Perdió un minion Me saca 10 de farm nada más Tindred va a hacer rutas Y a bodas que ponemos pinca abajo chicos eh Yasuo se va va a caer Va a gastarte el gol Voy a dejar pucho y soleada para rotar Y matar al panteón chicos Porque va a subir una vez 6 con el soleada Cuidado chicos Uy falle el asco Ni siquiera Y cancelé el autoataque chicos eh Que lastima Que lastima chicos Que lastima eh No pude No pude ir a la boden No voy a poder Poner un pinca allí chicos Porque Si pongo un pinca allí La verdad es que No le pegué chicos eh Ludie está por aquí Ya quitó mi ward Por eso no puse un pinca allí Porque como no tengo presión de la boden Y no puedo pelear en boden chicos Pues Eso No vamos a arriesgarnos a que Nos quite el oro del pinca Ah es que Yasuo se ha baqueado Apenas se va a baquear Puedo pelear eh Yasuo no tiene El teleport en la torre No tiene No en las cuartas No tiene la torre Ludie es nuestro Perfecto eh No voy a quitar el pinca Si voy a quitar el pin chicos eh Aunque ya esto también va a quitar el mío después Pero después de pusharlo Bueno pues puso mal el muro Así que le pude tirar las Qs chicos Tres Qs Obviamente lo íbamos a reventar chicos eh Y acaba de llegar con teleport del Yasuo Que tremenda troleadita ¿No chicos? Que metió Y nos aprovechamos de eso Y aquí si voy a dejar pushar la oleada Y me baqueo Hay larvas Pero no me importa Me chupo un huevo Y nos vamos a armar pronto el eclipse Que me falta mucho oro para el todavía Pero bueno Compro este y este y este Y me compro esto Y vamos de regreso a la midline Y ya está chicos ¿Si? Vamos allá chicos Vamos allá eh Aquí que pasa El Udyr si va a estar en top lane La Kinder tiene que gankear top Antes de las larvas Porque si no no va a tener presión de top lane Y la... Miren ya el Udyr si hizo las larvas chicos A menos Kinder si lo escurre eh O bueno ya no hay objetivo top side No importa Vamos a intentar traerla al Yasuo instantáneamente Si usted al rato Y matarlo otra vez A ver si podemos Nuri no quería decirte Pero me gustas mucho A mi también me gusta que vengas al stream Opsons No voy a... A quitarle el pink al Yasuo chicos Mi Kinder está sufriendo Allí no está sufriendo Lo voy a ignorar eh Lo bueno de ir contra este Yasuo Es que no se puso la runa esta de... 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 Coraza Ose Y por eso está sufriendo también el Yasuo ¿Si? Opsons 11 Saif En serio te gusto Anekneklo 68 Anekneklo 68 Saif Nuri no quería decirte Pero das cringy Y hueles a feo ¿Tu crees? En serio... Violet Yo creo que no es cierto eh Muy bien Recuerden que nuestra W Tiene menos cooldown Que la W de Yasuo chicos Y que eso Yo me vengo siempre viéndote mami Ahí está chicos eh Se me acababa la energía Y di un montón de autoataques Es que así se juega el conquistador con Z Das más autoataques que... Tirar Q chicos Me tardé en tirar las Q por eso Lo puedes matar a Yasuo con la pura E Sin tirar las Q con el conquistador Si lo cargas bien Y yo como pudiera observar Le doyé más las Q Le doyé antes las Q chicos Y luego nada más le di un autoataques Y ya Si le doyó las Q Le puedo matar un autoataques Y la E Pero si no le doyó las Q a Yasuo Tengo que pegarle las Q bien Si no se las tengo pues me muero Pero pues que bueno que lo matamos Con confianza ¿no? Perfecto chicos eh Las partidas han ido muy mal La de solo Q que jugamos hoy en LAN chicos La perdimos Y aquí en NA pues van bien Ganamos una Esta es la segunda partida en NA Es solo Q Y las flex fueron bien chicos Estuvieron divertidas Perfecto chicos No tengo mi ultimate Miren el cooldown que tiene la Q de Yasuo No tiene cooldown apenas chicos eh Voy a esperar a mi ultimate En verdad no eh No veo a Luiz Pero no me importa tampoco chicos Ahí falle las Qs que te lastima chicos Igual tengo mucho más daño Comparado al Yasuo eh Tengo prio de mid lane Vamos a rotar sin que me importe nada chicos Aquí Yo si viera que el equipo se va Enemigo Yo me iría también Pero esta vez no me voy a ir eh Voy a quedarme aquí chicos Voy a quedarme aquí chicos Que tristeza chicos ¿A poco los va a intentar Diviar? Kindle ni siquiera tiene ultimate Allí esta chicos eh Voy a tirar 3 por la mid lane Después de baquearme Y ya esta chicos Esto era bueno porque era Jugada en el lado fuerte del mapa ¿Sabes? Por eso era buena core Hasta cierto punto Ahora yo no pensé que huir Si fuera a ir de la nada Un saludo a la grasa 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 de parte de Mojaik Y de mi parte también Un saludo a los A los grasosos chicos ¿Si? Al gordo friki Un saludo al gordo friki chicos Y a los sigmas también Chicos el Yasuo podría tradearme todo el tiempo Y yo no tendría nada de dominancia eh No quiero que las Las tengan todas las larvas ellos eh chicos Muy bien No le di con ascus Qué asco Se fue FK mi top laner Nuri, yo creo que deberías abrir a OnlyFans A lo que tienes buena calidad de viewers No chicos, no El OnlyFans cuando lleguemos a 1000 viewers Bueno chicos, ahí está el flash del Yasuo Voy a pusharle aquí No, no tengo energía chicos Qué tristeza Pero no te quedes Swain Pero por qué hacen esto los supports Chicos No hagan esto los supports Déjenle el oro completo a su laner Por favor Si ven que su laner va feriadísimo y demás Con mayor razón chicos Aparte estaban andando al Lucian No le pude hacer nada Dice Vale que ofertón A los 1000 viewers chicos A los 1000 viewers simultáneos OnlyFans chicos OnlyFans Asegurado Asegurado chicos Aunque nadie lo compre Aunque de cringe OnlyFans Pero OnlyFans haciendo algo específico Como te va a ti el hostif Espero que estés muy bien Muy bien W de Yasuo chicos Recuerden que su W tiene más cooldown que la mía Muy bien Empezamos a cargar el conquistador No le voy a hacer nada allí chicos Quiero vaquearme después de esto ¿Es la canon? No, no Es la canon Me vaqueo y me voy a comprar A ver Udi tiene escudo Escudo No tienen escudo Israel no va a tener escudo No me voy a hacer anti escudo chicos Es fácil que lo voltea acá tampoco Voy a armarme Debo armarme esta cosa Ya está Para tener la ultimate todo el tiempo Ya está Mejor Así siempre tengo ultimate ¿No? Y voy a la botlane de hecho Que me equipa a proteger a la midlane Igual se va a resistir a la más soledad chicos R-Review Saif Podemos dar ideas de los títulos de los videos para tu OnlyFans Claro que sí chicos Claro que sí De los videos para YouTube sí Y luego hago collabs de OnlyFans Ok chicos Collab con El millor Tengo teleporte Collab con cocas Gauron 2 Ahí estuvo chicos Saif Hola Nuri ¿Cómo va la noche Army? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va chicos? Ya que se vaya chicos Me vale pepino Me vale pija Buen hecho chicos Bien hecho Bien hecho Bien hecho Ese teleport Para eso llevamos teleport Para usarlo en la sideline Como siempre ¿No? Un marquito axiomático chicos Y me compro después Un poquito de Cerilda Para tener más letalidad Y penetración porcentual Que ya es el tercer ítem De daño de Cerilda Y el siempre conviene Penetración porcentual De tercer ítem O segundo ítem A veces incluso Si tiene mucha armadura De los enemigos De segundo Ahora después de Cerilda ¿Qué me armaré chicos? Después de Cerilda Me voy a armar Probablemente chicos Este ítem de aquí Para meterles un slow Y un autoataque De mucho daño Y después ya veré ¿Qué opinas de este? Hago Docking Yo no sé qué es docking La verdad chicos Ni idea Voy a quedarme Pushando en botlane Sin importarme Que vengan los enemigos A por mí Para que vengan A por mí Bueno pues el RL trollo Bastantito chicos No me voy chicos El maldito Udyr de cagada Cena familiar Con la familia De mi novio Y me folle sobre la mesa Mientras su familia Lava los platos Docking es conectar Pito Que asco chicos Que asco No me mató No me mató el Yasuo Con su ultimate Oh que cagada chicos Le di recompensa De 900 de oro Oiga cagada chicos ¿Qué me armaré? Mejor me armo más reducción De enfriamiento ¿No chicos? Me armo más reducción De enfriamiento ¿O qué? Que no sé ¿Qué más me convenga Armarme chicos? La verdad Voy a hacerme la Hidra Titánica Para ver cómo funciona Con Zed No es cierto Es que esta requiere vida ¿No? No No importa si tienes vida O si no tienes vida Me armo la Hidra Titánica Chicos No es cierto Es una troleada Para hacer autoataque No chicos Lo que nos vamos a armar Va a ser el Zedil de ya Dice ¿Cómo te está Yendo a ti Leyendo 1? Gracias por pasar el stream El día de hoy No me está yendo bien El arranque Por cierto Leyendo 1 Hola Left Mucha gracias por pasar Este video Y también compañeros ¿Cómo te ha ido Gauron a ti? Por cierto Dice ¿Qué ha tomado mal? Es editando películas Para un cliente Editando películas O sea tú eres editor Gauron Editor de 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 video O de películas Nada más Porque pues es diferente Chicos ¿Sabes? Tal vez es de películas Nada más Y demás Y yo no podría Ser nada O sea Yo no podría Contratarlo Solamente de grandes producciones Dice Y pues van más o menos Left las partidas La verdad En arranque Eso lo que me está yendo Muy del asco La verdad chicos En LAN ¿Qué dices Robion? ¿Qué dices? ¿De tu novio? ¿Qué te parece El nuevo champion Está roto Aurora está rota chicos Lo que pasa es que Mucha gente no lo usa bien Es como un luchador Porque tiene que Quittear un poco Es como si Llevaras así Pero con menos rango Es como una De carry luchador Es extraño Es como Es como un luchador Es como un mago luchador Que tienes que quittear Ojo que Panteo tendrá Ultimate Voy a seguir Quisando aquí Porque el equipo Mi equipo Está tomando En botlane No puede ser R Robion Side Son títulos De tus futuras películas De 20 minutos En OnlyFans Cuando tengas Mil viewers Mi equipo Turmando Todo en botlane Chicos No Yo creo que Cuando juego Distraída Juego mejor Que cuando juego En pocada ¿Saben ganar? Súper extraño ¿No? Cuando juego Así a low way Me alcanzará Si me alcanzó No No me digan eso Tengo ultimate pronto Pero está vivo Todo el equipo enemigo ¿No? Ahí vienen Chicos Ahí vienen ¿Quién es ese? Es el Pantheon Es el Pantheon Como que Si juego así Sin pensar No sé Qué pasa Chicos Es muy extraño ¿Teleporta Y la hoy No tienen ¿O qué? ¿O no era Y la hoy? Voy a tirar Por la midlane Ahorita Después de vacarme Tengo mucho horas Sin gastar ¿Ya tengo el Cidland? No, todavía no Y tengo aparte El Arco Oxiomático Así que la última La tengo más seguido De lo normal Chicos Dice ¿Qué te parece Un 8 de Aurora? Pues me gustó A mí sí me gustó El diseño de Aurora Tal vez lo juego después Pero cuando esté más balanceada No me gusta jugar campeones Muy rotos Soy muy egocéntrica Como para no Soy muy egocéntrica Pero yo chicos Como para jugar Un campeón Que esté muy roto La verdad Es como para decirles Mira te gano con algo Que no está roto Aunque bueno Ser está roto actualmente Pero es que Ser simplemente Lo disfruto demasiado ¿Sabes? Ced y Asir está Asir está en la mierda Pero Ced está muy roto actualmente Pero es eso chicos A Ced lo disfruto Demasiado jugarlo Así que Lo juego aunque esté rotillo Actualmente ¿Sabes? Con los buffos Podría matar al Yasuo Así nada más No lo alcanzo Vamos Solo es ir a Oji Pantheon Es una troleada eso ¿Y suel no puso su última? Chicos Si es cierto Yo tengo el CD No lo he comprado Ya no me hizo nada el Udyr Ya le dio miedo chicos Ya Respeta más Dice Mazota ya no quiere jugar conmigo ¿O qué? ¿Quieres que vaya por ti? Así me pelas Dice camarada Es que me gusta mucho Jugar solo Q Camarada Ya sabes Ya lo he explicado Chicos Me gusta muchísimo Jugar solo Q Me gusta muchísimo Jugar solo Q Me divierto mucho En flex me divierto Pero no tanto ¿Saben chicos? La verdad La verdad La verdad Me divierto Tanto en flex Quiero matar al Yasuo Chicos Teleport de Ilaoi En top lane Voy a carpushear La mid lane Nada más Es Yasuo No es Ilaoi Es Yasuo Y son los dos Es Yasuo e Ilaoi En real Mato a mi equipo Asesinato Cuádruple Sin hacer nada Que troleada Chicos Porque no sirve Filo infinito Con Z Si sirve Pero tienes que hacerte Una build de autoataque O sea Te podrías hacer Como que Filo infinito El recuerdo Desde Lord Dominic Por ejemplo Y Cosillas así Chicos Gauron 2 Sai Yo sigo diciendo Que Sony haces ahí Temcore Ooooooooh Ooooooh 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 Que rico chicos, que rico Que rico, otra jugadita chicos, que rico Muchas gracias por su follow, el Brian779 Muchas gracias por su follow Que rico chicos, estas jugadas Como te va insalubre Dani, espero que estés muy bien Como que ya duró mucho el directo, no dice Es que esta partida se extendió más Llevamos 5 horas y 21 apenas Sin salud de Dani, que no quieres que esté en directo Que chicos, que paso Que mala onda No 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 puede ser chicos Si, no chicos Que raro, que raro chicos Que raro, ni siquiera O sea, y me escapé con el cooldown del eclipse Porque me dio un escudo otra vez Y no tuvieron daño suficiente para bursearme Yo no esperaba escaparme de esa Yo pensaba que ya me había muerto ¿Saben? Cuando me metí ahí contra todo chicos Pensaba que ya me había muerto Pero bueno, pues Tuve suerte Y si fue suerte Que ya me había muerto ¿Por qué? Si, no se fue suerte ¿Por qué? ¿Por qué? No No Gracias.